¡Hola! Espantada porque iba saliendo a mi casa Todavía estoy en mi carro Y acabo de ver uno de los cerros Cerca de mi casa Incendiado Y no sé qué hacer Porque Coco está en la casa Y me voy a quedar Hasta que vean el internet O algo que digan que ya se apagaron Pero es que no me quiero ir No me puedo ir así O sea, la casa, lo material Pues ni modo Pero Coco, lo tengo ahí Entonces no me quedo a gusto No me quedo a gusto Apenas que me lo lleve conmigo Pero ¿Quién me lo va a cuidar mañana? Entonces ¡Oh, Dios mío! Voy a mover el carro para que vean ustedes El humo El humo del incendio Vean, está de miedo, la verdad Y es que últimamente han habido muchos incendios Y no sé ¡Ay, no, no, no! Vean ¡Oh, Dios mío! Pueden ver, están muy cerca de mi casa Vean el humo Limoncitas Limoncitas Bueno, el fuego ya no está tan cerca de mi casa Ya me metí por internet Y vi dónde está exactamente Está en mi ciudad Pero está lejos de mi casa Entre comillas Porque en un incendio las cosas pueden cambiar Pero bueno Me metí por internet Y según no hay por qué preocuparse Entonces ya me vine a casa de mi tía Y voy a estar viendo las noticias por internet Casi no Más que nada voy a estar viendo las noticias por el internet Porque por la tele no están diciendo nada Entonces Pues yo ya les comento No es nada que preocuparse La verdad Sí me preocupé bastante cuando miré eso Porque ha habido muchísimos incendios Estos últimos días Gracias por el calor que estamos pasando El solazo Buenos días Ya estoy lista Voy en camino a mi visión Voy a presentar un segmento de disfraces Es como hacer disfraces Sencillos Y bueno Ahora sí Vengo temprano Con mucho tiempo Porque me he quedado a dormir con mis tías Ayer Ellas viven cerca de aquí De Univision Como a 16 minutos Sin tráfico Entonces pues me vine Aproveché la tarde para convivir con ellas Para verlas Ya tenía mucho que no venía para acá A saludarlas Entonces Pues Ayer estuve Pues llegué acá con mis tías ya tarde Y La pasé muy Muy a gusto Y Pues Ya vamos en camino Bueno voy en camino ahorita Al segmento Estaba teniendo dificultades Para peinarme Porque no me traje mi enchinadora Y mi pelo es Mega lacio Que no Mi tía tenía una enchinadora Y yo Como estaba tan dormida No me fijé La temperatura Y lo tenía bien bajito Entonces tardé más en enchinarme Y ahí medio Me arreglé Me hice mi maquillaje Ahí Y pues Estamos listas Para Para estar en el segmento Este segmento es en vivo No se puede Volver a grabar Lo que dijiste sale Y Pues Tienes que Tienes que ir bien De aquí Me voy a ir a mi casa Y Y a lo mejor Más al rato Voy a ver a una amiga Gladys Que me mandó un mensaje Pero Si me quiero ir a mi casa Temprano Porque tengo coquito Desde ayer En la tarde me fui Entonces Se quedó con rodo Pero quiero ir a verlo Para que no esté solito Todo el día Otra vez Les voy a tratar de grabar Lo que pueda Acá en el segmento Y Para que ustedes vean Todo lo que hice Desearme Mucha suerte Ahorita esta semana Y la próxima semana Es Halloween Y pues muchos de ustedes Yo sé que todavía Bueno yo tampoco No sabemos de qué Nos vamos a distrazar Así que invitamos A Cindy Limón Ella tiene un canal De YouTube muy popular Para que nos dé unas ideas Cindy Gracias por estar aquí Con nosotros ¿Qué nos trajiste? Que quedó cosas Muy interesantes Les traigo tres ideas Para este Halloween Muy económicas Con mucha creatividad Bueno Mi favorito El cactus El nopal Sí Como un nopal Nopalito Ok Con todo Y su flor I like this Vean esto nada más Y cómo se hace Este nopalito Bueno Buscas un vestido Verde Blusita verde Lo que tengas verde Vas a tu tienda De manualidades Y te compras Una pintura rosa Para O del color que tú quieras Para escribirle Can't touch this No me puedes tocar Claro Claro Porque es nopal Claro Y para las espinas Aquí yo tengo Estos sujetadores Que los corté Y luego Nada más los doblas Y los pegas Con silicón Y así te vas Te vas Te vas Te vas Y este disfraz Me hace algo Súper creativo Claro Esto yo me lo pondría Yo también Te voy a decir De nopal Para Halloween Y por acá Y por acá Esta es la maquinita De dulces Ok De chicles Este disfraz Puedes buscarte Un vestidito rojo Una blusita roja Te vas a comprar Estos pom poms Cualquier color dulce Que encuentres Lo puedes pegar Que sea muy colorido Al igual No nos puede faltar El choker Para combinar Claro que sí Eso es importante también Y pues hay que 25 centavos La goma en my car I love it Y este último Cindy Este último Viene siendo Una inspiración A la Catrina Yo aquí tenía Este sombrero Y dije pues Que se me ocurre Que lo puedes conseguir En muchos lugares ¿Verdad? Sí En tienda de manualidades Le pegué muchas flores Arañitas Puedes buscar Cualquier vestido negro Que estoy segura Que todas Tenemos vestido negro Sí Al igual Esta última opción Si no sabes Que ponerte O disfrazarte Al igual Como lo que traigo El día de hoy Todo rojo Un vestido rojo Y los cuernitos Sí Como diablita Sí Perdón I love it Buenísimas ideas Para Halloween Vamos a continuar Hablando con Cindy En el live stream Y también en Facebook Por si gustan Acompañarnos Ahí en la cuenta De Facebook Y también en Univision California Punto com Y también en la cuenta